¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entrevistas CNN a través de nuestra pantalla. Hoy día queremos conversar de cambio climático. Probablemente en los últimos años han escuchado mucho sobre este tema, pero es importante seguir actualizando, seguir conociendo también las medidas que se han tomado, porque es algo que nos tiene que mantener alerta, súper pendiente a cada uno de nosotros. Fíjense que Ipsos lanzó un informe que se llama Día de la Tierra 2022, donde estudian precisamente el impacto del cambio climático, pero también la posición, los pareceres, la preocupación que tienen chilenas y chilenos sobre este tema. De eso vamos a conversar con Rodolfo Zapiaíns, ya lo vemos en nuestra pantalla digital. Él es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico también del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido a CNN Chile. Hola, José Miguel, muchas gracias por la invitación. Rodolfo, decíamos en la presentación, este informe que lanza Ipsos sobre el cambio climático, se llama el Día de la Tierra 2022, y fíjate que dicen que el 80% de chilenos y chilenas ha mostrado preocupación por los impactos del cambio climático. ¿A qué le adjudicas ese porcentaje que es bastante alto, si lo comparamos, por ejemplo, con otros países del mundo? Bueno, estos resultados son bastante similares a los que hemos observado en estudios que estamos haciendo desde el año 2016, donde el cambio climático genera altísimos niveles de preocupación en la población chilena. Yo creo que en los últimos años eso se ha incrementado, a pesar de este episodio que hemos tenido tan intenso de la pandemia, por el problema de la sequía en particular, en la zona del sur. Lo ha hecho más visible, dices tú. Absolutamente, ¿no? La ciencia venía diciendo hace 10 años que estábamos entrando en un periodo bastante seco, pero solamente estos últimos dos hemos visto que, yo te diría, incluso en el último año hemos estado viendo más recurrentemente que el tema hídrico, lamentablemente, es bastante grave, ¿no? Claro, y el tema de la sequía, bueno, es un problema que ya todos conocemos y del que se ha conversado bastante, pero en ese sentido, ¿sientes que las políticas públicas han atendido precisamente ese tipo de problemas? ¿Cómo estamos a nivel de políticas públicas respecto a cambio climático, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que el cambio climático es una especie de, como quien dice, de paraguas, sobre el cual uno puede analizar los distintos problemas que afectan a una sociedad. Entonces, no es la misma evaluación para todos los temas, pero hoy día tenemos, yo creo, bastantes expectativas respecto a que con la nueva ley de cambio climático, con los cambios que se están haciendo a nivel del Ministerio de Medio Ambiente y también con las políticas que eventualmente puedan salir en la nueva Constitución, podamos empezar a dar un giro en términos de centrar la atención en los problemas que hoy día son inevitables al momento de tomar decisiones para políticas públicas. El agua es uno de ellos, ¿no? El agua es uno de ellos sin lugar a dudas, pero también están los temas de energía, también están los temas de cómo protegemos los ecosistemas, ¿no?, en los cuales vivimos, ¿no? Y todo eso tiene políticas que de una u otra forma tienen que empezar a estar conectadas, ¿no? Y qué es lo que las conecta, el cambio climático. Y en ese sentido, Rodolfo, lo que se ha visto hasta ahora de la Convención en materia de medio ambiente, ¿crees que atiende principalmente a estos problemas de los que estamos conversando? Mira, yo creo que es importante esperar el resultado del texto final que de ahí emerja respecto a los temas de medio ambiente, pero lo que uno sí puede observar ahora es que evidentemente que hay avances sumamente importantes y positivos en relación a las temáticas medioambientales que nos pueden ayudar a enfrentar de mejor manera los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Porque hay formas de hacer las cosas que ya no nos sirven, ¿no? A lo mejor el tema del código de agua en su momento pudo haber tenido algún sentido, alguna utilidad, etcétera, pero esa forma de gestionar un recurso como el agua hoy día ya no nos sirve, ¿no? Para enfrentar lo que se viene más adelante. Entonces, yo creo que hay importantes avances que están ocurriendo a ese nivel y que valoramos como tales. Claro, y vamos a quedar atentos, por cierto, a los consensos que se puedan generar en la Comisión y también en el Pleno de la Convención en materia de medio ambiente. Y si tuviéramos que compararnos con otros países, ¿en qué posición pones a Chile? ¿En relación a las percepciones de la gente o en relación a las políticas? No, en relación a la percepción de la gente, lo que decíamos al inicio, Chile pareciera tener una mayor preocupación. Se ha hablado de un 80% en este informe de Ipso versus un 68%, por ejemplo, en la realidad internacional. Pero en relación a las políticas públicas. Sí, mira, yo creo que, volviendo a esta misma encuesta, ahí aparece un dato que es muy relevante y es que la mayoría de las personas no sabe lo que está haciendo el país. La mayoría de las personas no sabe si su país tiene un plan para enfrentar el cambio climático. Entonces, ese elemento yo creo que es sumamente importante porque si tú no sabes lo que se está haciendo frente a un problema que nos va a afectar a todos y que claramente requiere que el Estado, sus instituciones tengan un rol protagónico junto a las personas y no existe una visibilidad de lo que se está haciendo, eso lo único que hace es incrementar la incertidumbre y la preocupación de las personas. Hay temas muy positivos que se están desarrollando en Chile hace tiempo y yo diría transversales a los gobiernos que han pasado, que tienen que ver con el cambio de la matriz energética, que tiene que ver con la red de parques nacionales y políticas que en general están siendo bastante vanguardistas, ambiciosas, pero que claramente tenemos que seguir yendo más allá. Entonces, todo va a ir dependiendo, digamos, del foco en el que estamos, pero también si te comparas con otros países de Latinoamérica yo creo que Chile está siendo líder en estos temas que te acabo de mencionar, por ejemplo. Y en relación al comportamiento de las empresas que sabemos es súper relevante en una materia como esta, ¿cuál es tu evaluación, Rodolfo? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas más sensibles, porque efectivamente cuando uno observa problemas ambientales las responsabilidades generalmente tienen que ver en aquellos que más contaminan, y los que más contaminan son las empresas, los grandes países emisores de gases con efecto invernadero, en contraste con lo que las personas, de modo individual, familiar o comunitario puedan hacer. Ahora, estamos observando a nivel mundial un cambio importante en amplios sectores del mundo empresarial hacia un cuestionamiento a la forma de producir. Y eso es súper interesante que ya lo que uno observa es que muchas empresas en Chile están sumándose a eso, y están reglanteándose las lógicas con las que han funcionado tradicionalmente, esta lógica como de extraer, 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 y de votar, 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 ¿no? Para empezar a cuestionarse formas que no son perfectas, pero que claramente son mejores, como la economía circular, o hacerse responsable de todas las emisiones, desechos que finalmente se producen. Ahora, diciendo eso, y que todavía hay muchísimo que hacer, porque basta ver la lista enorme de conflictos ambientales, socioambientales que hay en Chile, todavía falta muchísimo que hacer a nivel empresarial, también es importante, si uno vuelve a la encuesta Ipsos, ver que las personas efectivamente perciben de que todos tienen una responsabilidad, de que no es solamente el Estado, los gobiernos, no solamente las empresas, sino que también es la ciudadanía, las comunidades en las que tienen que hacer algo. Y ahí es muy relevante no perder la vista de que si bien las empresas tienen que hacer transformaciones profundas en sus formas de producción, las empresas producen lo que la gente consume, entonces que tú culpes a las empresas que construyen autos, por ejemplo, o que haya tantos autos en las calles y que se consuma tanto petróleo, también tiene que ver con que las personas usamos demasiado el auto. Sí, es un compromiso mancomunado de todos los actores finalmente, pero claramente lo que conversábamos, Rodolfo, a las empresas se les exige compromiso, por ejemplo, en todo lo referido a emisión de material particulado, a optimización en el uso del agua o lo que derechamente mandata la ley REP. Y en ese aspecto, el último que te mencionaba, la ley REP, el factor ciudadano también es súper relevante porque está el compromiso de que las empresas se hagan cargo de los residuos que generan, pero en un momento de ese círculo para poder completar toda la cadena, la población va a ser súper relevante, por ejemplo, al separar los residuos. ¿Crees tú que hemos avanzado o falta avanzar en el tema de la educación ambiental hacia la ciudadanía para que también se hagan parte de este proceso con el conocimiento sobre la mesa? Ya, esa es una excelente pregunta porque para ilustrar lo que estábamos hablando antes, acá los cambios tienen que ser a todo nivel. Yo pienso que hoy día la ciudadanía a nivel general y esto creo que en gran medida tiene que ver con el trabajo de las escuelas que han hecho en un término de educación ambiental, las escuelas han hecho un avance enorme en este cambio cultural que hoy día vemos a niños, niñas, adolescentes extremadamente preocupados por el tema ambiental, preocupados del reciclaje, de los derechos de los animales, etcétera, y eso de alguna u otra forma está permeando en las familias, ¿no? Y al mismo tiempo hay campaña, hay sensibilidad con el tema del reciclaje, pero yo puedo tener mucha conciencia de la importancia del problema, querer hacer algo, pero si la infraestructura no está disponible, es muy complicado que yo lo vaya a poder hacer, entonces yo te diría que hoy día en Chile el principal problema tiene que ver con facilitar que las personas puedan reciclar y al mismo tiempo saber que lo que yo estoy llevando para su reciclaje o reutilización efectivamente va a ser reciclado y no va a terminar en un vertedero, que es una percepción que tiene mucho tiempo. Y que sabemos que están colapsadísimos en todo el país los vertederos. Exacto, entonces yo creo que ahí hay un tema que es sumamente relevante porque el Estado tiene que hacer su parte, la empresa privada tiene que hacer otro y la gente tiene que hacer otro. No nos sirve una lógica desconectada de un sector respecto al que está al lado. Sin duda, o sea, ya hay algunos esfuerzos, se puede ver de repente en comunidades de edificios donde separan los recibos, pero esto va más allá, por ejemplo, la municipalidad de Vitacura ya ha hecho una recolección diferenciada, pero financiada con recursos municipales, pero sabemos que al momento de implementarse la ley REP, este camión que va a recolectar desechos reutilizables es un camión que debe ser financiado por el sector privado, así que también eso se va a ir dando conforme se vaya implementando esta normativa. Y en esa implementación va a ser sumamente relevante que la ciudadanía tenga la información para que sepa diferenciar los desechos y que sepa, por ejemplo, que al camión tradicional, por ejemplo, de la basura va a poder llevar efectivamente desechos que no tienen una nueva vida y que en el otro camión que va a estar a cargo de las empresas privadas va a poder llevar entonces estos residuos que son reutilizables y que es la mayoría de los residuos, solo el 16% de la basura que se genera en un hogar no tiene otra vida, o sea, ese porcentaje tan menor sería el que tendría que llegar en definitiva a los vertederos y todo lo demás podría tener una reutilización. Rodolfo, te quiero agradecer por este tiempo con CNN Chile. No, muchas gracias, aquí estamos a tu disposición. Vamos a quedar ahí, por cierto, muy pendientes. Muchas gracias por tu tiempo, Rodolfo, y a todos ustedes los dejamos completamente invitados e invitadas a que sigan en la programación de CNN Chile.